¡Una, dos, tres! ¡Hey! ¿Qué bole, banda? Pues esta vez vamos a forrar lo que son estos pilares en fibra de carbón Fibra de carbón real, no vinil Lo vamos a poner pues muy perro Bueno, a mí me encanta desde que compré la fibra de carbón Se ve muy, muy perra Entonces pues vamos a forrar lo que son Para empezar, porque pues viene una dieta bastante buena para lo que es el Chafalier de fibra de carbón Así que para empezar vamos a forrar lo que son los postes estos O embellecedores de la puerta Luego, no sé, carcasas de espejos, manijas, qué sé yo Pero para empezar, vamos a empezar con esta Y pues vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer Que se viene una dieta de fibra de carbón muy, muy buena Para empezar vamos a tener que retirar esa moldura Sale muy fácil, la jalamos Y pues si la sacamos de más Se va a salir y pues va a ser un problemota volverla a poner Después vamos a tener que retirar estos tornillos Uno, dos y pues tenía otro Pero pues ya no lo tiene Así que nada más son dos tornillos Es el mismo procedimiento para ambas puertas Por la parte de adentro de la puerta Vamos a tener que retirar este tornillo también Una vez que ya retiramos el tornillo que va acá Vamos a jalar esta pieza Sale muy fácil Y vamos a sacar tantito esta moldura de su lugar Nada más hay que jalarla tantito hacia arriba Así y esa sería todo Ahora ya que jalamos tantito la moldura La sacamos de su posición Vamos a agarrar Y vamos a jalar hacia nosotros Y luego hacia un lado Que sería hacia allá Y eso sería todo Ya tenemos la moldura aquí afuera Vamos a hacer el mismo paso en el otro lado Y vamos a volver a armar Porque pues Este video lo vamos a dividir en dos partes Ya que pues El proceso si es muy largo Es largo más no complicado Ya que sacamos las dos molduras Vamos con una leja 800 O con la que tengan Vamos a quitarle todo lo que es el brillo Todas las imperfecciones Por ejemplo esto es pasta para pulir De que apenas lo pulimos Pintura que se me escapó ahí O que no empapelé bien el carro Y que se pintaron Por eso las vamos a pulir Y para que pues Tenga un mejor agarre la resina Así que Vamos a agarrar agua Y Las vamos a mojar Ya que las fijamos Ya que las tenemos aquí Ya están pues todas Se puede decir matizadas Se ve así porque pues Están mojadas Pero bueno Vamos a subirlas al techo Vamos a ponernos en un lugar Ventilado Porque esta resina Apesta muy muy feo Así como la de fibra de vidrio Y pica igual que la de fibra de vidrio Así que Ahí arriba En lo que se saca en tantito Esta es la fibra de carbón Que yo compré De hecho es La de 3K 3K Y hay 12K Que es Bueno Los tejidos son más grandes Se ve mayor Este Los tejidos que lleva Este se ve pues Apenas muy Delgadito Este es un pedazo De fibra de carbón De 20 centímetros De ancho Por 50 centímetros De largo Me costó 300 pesos Pura fibra de carbón Sin resinas Pero bueno Yo creo que Está muy accesible Ya que Pues en otros lados Está un poquito más cara Pero bueno Ya es cuestión de cada quien De ustedes En donde la quieran comprar De todos modos Les voy a dejar En la parte de abajo En la descripción El link Para que La vayan Y compren Si ustedes quieren De hecho pues Si se ve muy chingón Ustedes van a ver El cambio Pero bueno Les voy a dejar El link Para que vayan Y si quieren Adquirirla La pura fibra Pues bueno Está super cool Entonces Ya saben Acá bajito Ahora lo que tenemos Que hacer Vamos a Dividir Lo que es La fibra de carbón A la mitad Más o menos Los míos miden Como 5 centímetros Los postes De las puertas Están sostenidos Por pinzas de ropa Para que no se caigan Pero bueno Vamos a dividir Lo que es La fibra de carbón A la mitad Vamos a contar 10 centímetros Y de esos 10 centímetros La vamos a cortar así Y ahorita Vemos que más sigue Nos tiene que quedar Algo más o menos así Pues ya lo dividimos Ya este Pues va a ir Un poste de cada lado Bueno Los embellecedores De cada lado Así que es muy importante Que pues Midan Primero Lo que es Lo que van a forrar Les tiene que sobrar Un poquito Pues de todos lados Ya sea de ambos lados Y de arriba Y de abajo Para que pues Quede súper bien Porque si de lo contrario Se lo ponen justo Pues no les va a servir Ya que tenemos que Pues asegurar bien Lo que es la fibra Y pues Ahorita vamos a recortar Lo que es Esta la mitad Un poquito chueco Pero pues Nada fuera de lo normal Yo compré esta resina epóxica Ya que Como les había comentado La fibra de carbón No viene con resinas Pero bueno Ya es cuestión de ustedes En donde la quieran comprar Esta tienda me quedaba Más cerca Así que pues Ahí fui a comprar la resina Se diluye Uno a uno Así que pues Ya más o menos La vemos No vamos a hacer mucha Porque pues Realmente Primero Hay que pintarlo Y esperar A que seque un poco La resina Entonces Vamos a preparar un poco Y luego vamos a seguir dándole Ya que tenemos La resina epóxica Preparada Pues realmente Preparamos muy muy poquito Vamos a agarrar Con una brochita Y vamos a empezar A pintar Como si la estuviéramos Pintando Le vamos a dar Una muy buena capa Delgadita Pero que sea Uniforme Así Le vamos a dar A toda La pieza Lo voy a terminar De aplicar Y ahorita Se los muestro Ya tenemos cubiertos De resina Pues los embellecedores Del poste Por eso se ve así Como si tuviera Brillo Ahora hay que esperar Un rato A que seque un poco Que quede medio seco No al 100% Yo diría que Como a un 40% Para poder Poner la fibra De carbón Y bueno Vamos a dejarlo secando Ahorita Y nos vemos En 40 minutos Ya pasó Más o menos Como Una hora Desde que le aplicamos La resina Les dije Que no se tenía Que secar mucho Tiene que quedar Pues algo Húmedo Para que se adhiera Excelentemente bien Lo que es la fibra De carbón Así que pues Todavía no está Del todo seco Ni siquiera Yo creo que Como a un 45% Un 50% Por mucho 55% De húmedo O sea Todavía ni siquiera Está tantito seco Lo que vamos a hacer Va a ser agarrar Lo que es la fibra Que chulada se ve Y vamos a colocarla De hecho Una vez que colocamos Lo que es la fibra Ya no la vamos a poder Volver a despegar Porque pues Se va a arruinar Así que Tengan mucho cuidado Cuando la estén colocando Y bueno Vamos a empezar Y nos tiene que quedar Algo más o menos Así forrado Le vamos a recortar Todo bien Bien Para que se vea Que es una sola pieza Pero bueno Ahí está Ahora Hay que volverle a echar Lo que es Pues otra vez Este Resina Vamos a darle Una capa Igual Muy leve Y uniforme Yo ahorita Que acabe Se los muestro Como queda Para que Ustedes vayan viendo Más o menos Bien el proceso Pero pues Ahí va Acá es la primera Mano de resina Que le damos Y pues si Ya se empieza a ver Muy muy chingón De hecho Pues la resina Está fresca Más o menos Tarda como Tres días En secar Si Si es que bien Nos va Pero bueno Ya nada más Son detallitos Que hay que irle Componiendo Que Que no se nos haga feo Hasta aquí Vamos a dejar el video Pues ya que Pues no tenemos Nada más que hacer Más que Esperar a que seque Pues compartan Suscríbanse Dele like Que nada más Tierra paro que eso Y Para que no se pierdan La segunda parte De Cómo va a quedar Este Disney Así que Pues ahí se queda Esperando a que seque Y pues Esperamos que seque pronto Para que Les tengamos La segunda parte De cómo queda Bien secuestro Así que Nos estamos viendo Bien secuestro Bien secuestro Bien secuestro Bien secuestro